En más información, Guatemala puede sufrir consecuencias comerciales de no aprobarse la ley que libera el secreto bancario. Por eso se considera que el país sigue siendo un paraíso fiscal. Las autoridades del Banco de Guatemala deberán convencer de sus avances a una delegación internacional que llegará para evaluar al país. A la organización de la OCDE y sancionarán a los países que no llenen los requisitos de transparencia internacional. Hay un avance importante con la eliminación de las acciones al portador. Y está pendiente lo que es el acceso a la información que los bancos reciben con bajo reserva. Guatemala podría ser sancionada por el organismo internacional OCDE, que está integrado por países desarrollados en economía y transparencia. Si el país no elimina el secreto bancario, podría haber repercusiones en el comercio internacional. Esta situación será analizada por esa organización en el mes de mayo en París, Francia. Y una delegación vendrá a la nación para obtener un informe sobre los avances en transparencia y recaudación tributaria. Todos los países tengan ese acceso a información y a intercambio de información de sus contribuyentes. El país lo tenemos, está en el Congreso, es cuestión nada más que se apruebe. La SAT ya tiene negociaciones con 12 países listos para suscribir esos acuerdos y se está a la espera nada más de la ley. Son dos acciones concretas y una ya salió, o sea que el 50% ya se avanzó, falta el 50%. Lo que es preocupante es que en el mes de mayo en París se reúnen las autoridades de la OCDE y van a evaluar al país. Y entonces ahí es donde a partir del segundo semestre de este año, si ellos estiman que Guatemala no ha hecho los avances suficientes para mejorar la transparencia en el manejo de sus actividades económicas, pudiera haber una mayor presión a Guatemala a través de las medidas que han tomado en otros países. El Congreso asegura que ha cumplido con las leyes de transparencia en la tributación, se aprobó las eliminaciones de las acciones del portador que se contempla en la recién aprobada en la ley de extinción de dominio.